El programa number one en las mañanas. Esto no es radio. Con nosotros, Pavel Núñez. No debe entregarse el corazón sin garantías. Pero sin que tú me des, te doy la vida mía. Porque eso es. Hay gente que son bipolares en eso. No, porque ahorita estábamos hablando de cuando uno le presta a una persona querida. Y no hay una garantía legal. Bueno, muy buenos días. Pero es una frase de una canción que yo la bauticé como una canción bipolar. Porque cuando el oficiado no es gente. Entonces cuando escribe, obviamente tira esas contradicciones. Pero qué bueno que... Ah, no me estaba oyendo. No, no, Ernesto. No, no. Pero qué bueno que estoy aquí en Esto no es radio. Yo, nuevamente, gracias Ariel por siempre abrir las puertas a todo el equipo, a Gaby. Mi hermano, usted sabe que yo soy fan. No, pero te digo, ese era el tema anterior de cuando las personas... Tú, como el amor es ciego, dicen. Sí, sí. Tú prestas no solo el corazón, tú prestas de todo. Y no tienes una garantía legal de que eso se va a retornar. Eso es así. Hoy se está hablando de eso, de dinero. De hecho, señores, en la etapa que estamos, no hay garantías de nada. O sea, yo creo que COVID-19 ha venido a instaurarse. Y hay cosas que, por ejemplo, el show que yo tengo ahora, el 5 de febrero, lo he movido dos veces. Exacto. Por eso, entonces yo creo que las garantías... Hoy en día, el concepto de garantía es algo ambiguo. Pavel, pero hablando de... Porque yo siempre busco el lado positivo de todo. Así como tú, ahora la gente tiene miedo de ciertas cosas. También yo veo a la gente viviendo con más intensidad. Totalmente. Y tú que le escribes al amor, yo veo gente que está tomando decisiones de casarse, de estar juntos, de vamos a amarnos, no importa qué. Porque se dieron cuenta que la vida es muy corta y uno no sabe. Está el otro extremo también del que ama callado y que decidió soltarlo todo mediáticamente. Y entonces ahí entro yo, tú entiendes. O sea, y entra la anécdota que yo siempre cuento de la muchacha que me pregunta en Miami, que a qué se debe que los cantautores todavía existimos. Y yo entiendo que, aunque es válido, ¿verdad? Pero cuando una gente tiene problemas maritales, no le puede dedicar a Felice los Cuatro a su pareja. Tiene que echar mano de personas que hacen como una canción del alma. Y eso también, para corroborar con lo que tú estás diciendo, a nosotros los cantautores nos has aplicado positivamente. La gente está más en búsqueda de fenómenos melódicos, de canciones que lo ayuden a reflexionar de alguna manera. La melodía, aunque no sea con el impacto mediático de antes, está de vuelta. Yo entiendo que sí. Pavel, tú has movido el concierto varias veces. Del 23 al 30 de diciembre. Tenemos miedo de que paso a paso cumpla otro año más y haya que cambiarle el nombre al concierto. No, 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 porque los 20 años se dieron. Ah, los 20 años se dieron. Ahora es el Big Bang. Los 20 años se dieron y es exitoso tanto aquí como en Punta Cana. Ahora es el Big Bang Trópico, que es un Big Bang tropical en su máxima expresión, como lo dice el nombre, a petición del gran Víctor Víctor en vida. Tú sabes que él me mantuvo en bullying toda la vida, diciéndome canta bachata para que te haga un hombre. Entonces, me incitó tanto. Yo era tan arraigado al pop que ya en su deceso yo quedé como con ese compromiso. Y fíjate, estoy haciendo un álbum tropical totalmente. Y por eso el Big Bang Núñez Trópico, que es el 5 de febrero. Que va a incluir todo el repertorio del álbum. El del álbum y obviamente las canciones que la gente va a ir a cantar a todo pulmón y a bebérselas. En versiones tropicales. Tú sabes que eso es un repertorio estílico. Sí, claro. Y hay que hacerlo. Estílico, sí. Claro. Algo interesante que leí. Si no añuga. Y a veces nos sorprendemos porque tú no sales de esa escuela. Sin embargo, Grandes Merengueros sale de la escuela de Dionis Fernández. Eso es así. Incluso tú lo has bautizado como el Rey Midas. ¿Qué viste en la importancia de Dionis Fernández de que tanto tu repertorio es necesario dedicarle algo a él? Bueno, fíjate, aparte de que es un Big Bang tropical, yo debo decir que a Dionis yo lo conozco desde que yo era más joven porque yo tengo la misma estatura hace mucho tiempo. Pero a Dionis yo lo vi tener una relación muy estrecha con mi familia, más especial con mi tío Jackie. Y fue una persona que no fue ajena nunca. O sea, yo siempre tuve un contacto con Dionis. Sin embargo, entiendo que de las personas que hicieron mayores descubrimientos, a veces hay gente que se olvida del aporte de Dionis Fernández en la música de la República Dominicana. El Merengue de los 80, que fue un merengue melódico, la mayor cantidad de éxitos se dividían en tres cabezas. Wilfrido Vargas, el señor Ramón Orlando y Dionis Fernández. Entonces, ese día, ahí en el Big Bang, gracias a que yo voy a tener 36 músicos en escena, me voy a dar el lujo. No, me voy a dar el lujo de cantar cosas que a mí me gustaban cuando pequeño. O sea, por ejemplo... Esos merengues que eran melódicos, que tenían un impacto social, por eso que te digo que lo mediático es muy importante. En esa época no había Instagram, no había YouTube. El Instagram de esa época era el show del merengue. Y ahí, las bandas tenían días fijos. O sea, voy a tirar a mucha gente como para su memoria emotiva. Sí, sí, sí. De hecho, los miércoles eran de Fernando Villalona. Y el último miércoles de cada mes, Fernando iba en versión bolero. Yo voy a poner... ¿Verdad? O sea, señores, eso fue un acontecimiento. Increíble. A mí se me olvidó lo que tú estabas respondiendo. Bueno, vamos, vamos. No, esa fue una canción. Con la canción. Que esa canción es... Ahora la gente se aprende 35 segundos de una canción por TikTok. Ajá. Antes uno se aprendía la canción completa. Entera. Viviendo el show del mediodía. No, y buscaba el librito que traían lo de... Increíble, ¿no? Y que el librito era para los ricos, eso era para usando el cassette. Mira, Ariel, tú tienes que hacer lo que hiciste por Instagram, que me parece genial, con un artista como Pavel. Él responde las preguntas con canciones. Eso sería genial. Contigo. Fernando tiene un repertorio que da para responder. No, responde. Un cuestionario hasta del PECA. Claro. Hasta Prova Nacional le responde. Al ver a Pavel siempre con tu guitarra, me viene a la cabeza el gran Luis Díaz, el terror. Y quisiera preguntarte en tu voz, ¿ha existido ese homenaje a Luis Díaz en el país? Sí, sí, sí. Yo le hice un homenaje a Luis Díaz que se llama Cantor Urbano. Y yo siempre defiendo y repito que yo debo ser, de mi generación, el artista más privilegiado de mi país. Porque yo tuve la oportunidad de codiarme con locos maravillosos que me enseñaron qué hacer y qué no. O sea, en la sala de mi tío o de mi papá, yo me encontraba en cualquier día con cualquiera de ellos. En el caso de Luis, yo tuve una cercanía por ambas partes, por mi familia materna, porque yo tenía dos tías, o tengo dos tías que iban con él a la UAS. Luis no iba a estudiar para allá, iba a hacer otras cosas. Sí, sí, sí. O sea, habían cosas subversivas que él tenía que cumplir con eso. El terror tenía, sí. Y obviamente por la parte artística que conozco, vi a mi tío y vi a también mi tía putativa. Sonia. Sonia, sí. Entonces, ahí se da eso y yo grabé. Ahora que, antes de que tú le entiendes a hacer la pregunta, quería también irme por ahí. Porque a veces tú haces un tributo a Luis y tú matas muchos pájaros de un tiro por todos los aportes que Luis hizo al merengue, que hizo a la bachata. Pero yo entiendo que en el caso de Sonia, el tema del tributo y eso ha estado un poco corto. Sí, lo que pasa es que Sonia, te voy a decir una cosa, a Luis es más fácil interpretarlo como el autor y como el tipo que hizo canciones, o sea, como el cerebro detrás de muchos tronos. Bueno, y estás relacionado con Dionis también. Sí, también. El guardia del arsenal y muchos otros temas. Señores, gigante de Ale Bueno. Es de Luis Díaz. O sea, hay una canción multigrabada que ella me vivía. Por Cañaveral en una versión, por Luis Pérez en otra, por el prodigio. Yo la incluyo también en ese álbum que hice. Y si tú te pones a ver, esa es una de las descripciones de un barrio más chula que yo he visto. O sea, ese tipo agarró el romanticismo como referencia para hacer una crítica social de cómo los tipos enamoraban a la mujer que él tenía, de cómo ella lo deja por pobre. Sí. O sea, la parte donde él pone, que él dice... Porque ella me viaja, ella me chapeaba. Claro. Pero en esa época... No teníamos el concepto. El concepto, claro. Pero cuando él dice... Para el pobre no hay salidas de los andragos. Entonces, cuando tú ves que ese tipo agarra, después de un coro de ella me vivía y échale veneno ron, y te plantea una situación como esta, obviamente es un tipo multiinterpretable. Pero yo te tengo la pregunta, ¿quién le mete el hatcher al repertorio de Sonia Silvestre? O sea, ¿quién lo puede cantar? Sí, 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 es duro. Como cantaba esa mujer... Habría que hacer otros arreglos. No, y olvídate de las condiciones vocales, o sea, la intérprete, que fue Sonia. O sea, Sonia pasó por muchas etapas. Recuerda que está la Sonia romántica, está la Sonia contestataria, está la Sonia de Luis Díaz, que es otra rocker bachata. Sí. Y hay muchas Sonias, o sea, yo creo que, obviamente, yo estoy contigo, estamos cortos en cuanto a ver la dimensión que ella expuso, pero Sonia es muy difícil de interpretar también, tú sabes, y te estoy hablando en todos los sentidos, o sea, yo que tuve la oportunidad de conocerla de niño, era una mujer con un temperamento fuerte. Yo era loco con la tarde, estaba llorando, y yo un día o seis, yo con ocho años, decirle, mira, cántame la tarde, está llorando, y ella me miró, y me dio, y la luna está orinando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me marcó. yo nunca esperé eso de Sony, pero ese era Sony bueno, pero imagínate tú Pablo, escuchándote, uno recuerda y con orgullo uno lo recuerda el acervo musical que tiene el pueblo dominicano es maravilloso y eso me invita a preguntarte en torno al presente de la música yo era de los que creía quizás es un mito muy extendido vamos a ver si lo es de verdad que la música de cantautor nacional está en un proceso de crisis te digo que lo creía porque gracias a este espacio he tenido la oportunidad de conversar y conocer grandes jóvenes autores dominicanos yo te diría para contestar esa pregunta o aclarar ese enfoque que no es que está en crisis sino que se movió de lugar la música de contenido melódico antes llegaba a la gente, ahora la gente la busca ¿entiendes? o sea, ahora esta música y por eso dije tiene una responsabilidad de reflexión porque la gente llega a su casa y cuando ya se acabó el teteo oye canción melódica no es mentira yo creo que ahora se está dando un fenómeno interesante y es que todo el mundo oye de todo o sea, no es verdad que una persona es 100% urbana 100% rockera eso era antes date cuenta que antes ese sectarismo no era una cosa o sea, si tú te vestías de tal forma tú eras un yo si tú usabas ropa negra era metálico si tú había que identificarse había que identificarse si tú usabas un peinado específico ese merenguero si tú de repente nada más salías los domingos bailar eres al cero o sea, hasta la chivita comunista sí sí no, y el mismo hecho de que tú antes tenías que comprar un disco completo claro te obligaba a tú como tener una relación con ese artista yo me encontré muchas veces con la Ariel o colocar lo que tenías no, o colocar lo que tenías hoy en día yo te puedo en un solo playlist escucharte primero a Pavel y después al Alfa y sí Pavel, pero estás llegando a las masas y sobre todo a los más humildes está llegando al pueblo llano esa música de contenido bueno nosotros seguimos vendiendo boletas de hecho este es el el género los géneros melódicos se sostienen de lo que pueden hacer en conciertos y eso quiere decir que la gente está ávida de eso más que en streaming sumamente en streaming están obviamente los cantantes que tienen ese poder mediático que ya para cantantes melódicos es un tanto imposible por una cuestión presupuestal pero definitivamente la gente si va a los conciertos o sea no es fortuito que aquí venga cuando viene un Andrés Cepeda y se llene y que venga Santiago Cruz y se llene se mantiene ese público vino Pedro Guerra al Teatro Nacional y muy buena audiencia con muy poca publicidad y el tipo tenía su público ahí escuchando canciones que no necesariamente no, no, no aluden al facilismo el tipo de las pocas cosas que yo he visto el tipo cantó el álbum nuevo si, si, si y todo el mundo estaba contento y nadie se sabía las canciones pero todo el mundo estaba contento él cantó los éxitos al final te digo y le faltaron como 20 por cantar yo estuve invitado ahí porque tengo una canción con él en el álbum este tropical y yo me sorprendí de todas las canciones de Pedro Guerra que yo me sabía que yo no sabía que me sabía entonces son gente que se quedan en tu inconsciente en tu cancionero interno yo te quería hacer una pregunta hace mucho que porque a veces uno no quiere hacer algo y de repente te pasa pero tú como cantautor a veces tú escribiste una canción se te pega una canción y tú estás cansado de esa canción uno la quiere cantar y la tiene que cantar ¿cuál es la tuya? yo creo que a todos los autores que han pegado una canción por lo cual la identifican le pasa yo no estoy cansado de este di no quiero decir que estoy cansado pero es una canción señores es una canción de divorcio que me piden en bodas entonces ya esa canción tiene vida propia oye que paradójale esa canción yo fui donde vi desde que le escribí a cantársela ¿verdad? para ver qué me decía el maestro en esa época yo no era ni el hermano ni el hijo o sea yo era el hijo de él ¿verdad? estábamos en la primera etapa porque cuando Vitico muere termina siendo mi hijo él fue enjuveneciendo y Vitico me dice mira tú eres tú estás mal con esa canción porque esa canción tiene una frase que dice el viento sigue intacto para respirarlo solo faltas tú y lo que se respire es el aire animal yo estaba malo yo estaba malo y yo asaltaste con esa te acabo de matar sentimentalmente yo estoy sudando licencia literaria un dolor eso voy él se había olvidado que dos semanas antes de eso él y yo habíamos hablado de la licencia poética que es la licencia que los compositores tenemos para escribir cosas que parecen no tener sentido pero que guardan un sentido o sea un significado y le digo yo ve acá y no hablamos de la licencia poética y él se voltea y me dice ¿cuál es el punto? sí porque la cosa era de tú tenerme yo le dije bueno en una canción tan poética yo no podía decirle a esa persona estoy asfixiado de ti es una metáfora donde yo le expreso hasta lo irrespirable se respiraría si tú te estás llevando el diablo y él como que no ganó ese pleito entonces a partir de ahí cada vez que yo me equivocaba él le dijo y eso es licencia poética la licencia poética es la razón por la que mucha gente no está presa de hecho eso es como la coherencia que es relativa bueno la coherencia si la gente se va por ahí yo creo que no hay un ser humano coherente ese es el punto ese es el punto ¿entiendes? no hay un ser humano coherente de hecho la gente se ríe porque no hay coherencia señores o sea el humor existe el chiste es una incoherencia exactamente y la gente no ha querido caer ahí entonces señores ríense cuando hay otro choco el 2 de febrero yo no me vuelvo a enamorar y ahí está tú el asfixiado mentira mentira eso decirte si ha sido una coincidencia de la vida o si no es que te ha marcado por ejemplo tú te ha mezclado te ha unido con personas con artistas contestatarios por ejemplo tenemos la Amazonia tenemos a Luis Díaz y de repente a ti te toma Dani Rivera ¿qué vio Dani Rivera en ti? mira a Dani Rivera yo lo conozco en casa de teatro cuando yo era feliz e indocumentado y Dani llega a mí también por referencia de Sonia Silvestre Sonia mi tía Sonia le dice vea vea a mi sobrino que está ahí tocando en casa de teatro y Dani estaba aquí y arrancó para allá sí fíjate que yo era tan naif que cuando yo termino de cantar él como una cosa de felicitarme me dice ¿dónde tú estabas metido? y yo naif me dije en mi casa yo vivo cerca y él se dio cuenta y como que me miró así como con pena y me llevó a Nueva York el mes siguiente porque él tenía un concierto en el Apolo Theater en Harlem la primera vez que yo vi un teatro señores lo veo con Dani Rivera en Nueva York y luego de eso para repetir la hazaña y demostrarme el corazón que tenía es el primer el primer artista que me invita al teatro nacional la primera vez que yo entro al teatro nacional es con Dani Rivera también entonces en el álbum creo que fue de vuelta a casa que tú participaste Alfonsina ahí ya lo invito yo ya tú eres que lo invita pero Dani es una de las personas más paternas que yo he conocido y me ha tratado así desde el inicio no ha habido hay que decirlo tú tienes que admitirlo tú has tenido mucha suerte también lo dije ahorita yo soy un privilegiado porque nacer donde naciste rodeado de grandes artistas y la verdad que eso te ha dado acceso a gente maravillosa que en su momento a ti te enriqueció y también te dieron grandes oportunidades pero la pregunta es tú haces lo mismo totalmente con otra generación totalmente de hecho he perdido contacto por decisión de ellos con ellos porque yo creo que cuando la gente va creciendo la agenda se le va llenando y a veces no coincidimos pero hubo una colaboración actual que me encantó ¿cuál? te lo dije la de Damgoldo con Damgoldo eso sale eso sale el 28 de hecho que bueno que lo mencionas porque este 28 señores ¿por qué febrero? de ahora de enero vayan al link de mi video para que lo presalven ustedes se meten ahí a Instagram y lo presalvan porque esa canción me atrevo a decir composición de Damgoldo que su nombre de pila es Joniel es una de las canciones que pueden de hecho redefinir la bachata me atrevo no quiero ser excesivo en la fe pero confío mucho en el talento de Damgoldo y definitivamente mucha gente lo ve a él porque él ha promocionado más esa parte la parte urbana como un artista urbano y nada que ver señores ese tipo es bueno él es rockero si él nació ahí pero fuera de eso él es un cantautor que tiene un dominio de la poesía rodante como muy poca gente y de manera visceral porque no tiene la edad para para esa esa amplitud que él tiene pero definitivamente lo tiene y creo que ese ese dúo va a darle como una pimientita a ese disco que yo estoy haciendo al trópico a ver uno a veces tiene la curiosidad de saber cuáles son los artistas que los artistas escuchan o los músicos que los músicos escuchan cuáles son no sé dos, tres, cuatro cantores músicos artistas que Pavel Núñez tranquilo en su casa suele poner suele escuchar ah bueno mire yo tengo mis artistas de cabecera obviamente Luis Díaz es uno de ellos Juan Luis es otro de ellos Víctor Víctor no va a dejar de serlo Pedro Guerra Jorge Drexler Rubén Blades Caetano Veloso no te puedo mencionar cuatro ese oído está limpiecito si te vas para España hay fenómenos ahora dentro de la Luis Eduardo Aute sí Luis Eduardo Aute señores Luis Eduardo Aute tenía discursos de canciones cierto que cuando aprendí que la vida iba en serio quise quemarla deprisa jugando con fuego y me abracé defendiendo mi propio criterio porque vivir era más que unas reglas en juego el que escribe eso ha cogido mucha lucha y es lo mismo que te manden a leer a buscar por Dios hace un tiempo Sabina había dicho como que el sueño de él era sentarse en una mesa y mencionó gente concreta que sería un éxito él sentarse con Aute Rubén Blades Juan Luis Silvio y hablar de cosas de canciones de cómo ellos se impiden una peña ¿verdad? tú te imaginas pero nosotros el día que vino Pedro Guerra yo vi algo parecido claro porque vi una foto de estaban tú José Antonio Juan Luis y Pedro ¿qué hablaron ustedes ahí? y Carlos Varela y Carlos Varela ¿qué hablaron ahí? si estaba José Antonio ahí sí si tú supieras que no hablamos de nada más porque yo vi la foto nosotros nosotros nos sentamos como en un helado en una heladería X ¿cómo surge primero la invitación? Pedro estaba aquí Pedro Guerra es una persona que ha logrado que los artistas obviamente lo tomen como referente porque es un tipo increíble que dentro de su obra estaba aquí Carlos Varela que con el cual tengo una amistad increíble y al cual admiro también increíblemente se dio el encuentro con Juan Luis Juan Luis le pide a Pedro porque ya estaban ellos en comunicación mira pero sé que en estos días está grabando un papel tráelo para acá nos fuimos para allá se da ese encuentro y nosotros simplemente hablamos de de cosas triviales ¿no abrieron un grupo de Whatsapp? porque todos ustedes juntos hay un grupito de Whatsapp de ustedes yo me quedé yo me quedé de esa mañana con una anécdota que hizo Juan Luis de una reunión donde él estuvo presente donde estaba Paul Simon y que Paul Simon se quejaba de que había un colega por ahí ¿cómo que lo logra? o sea Paul Simon diciendo ¿cómo otro tipo lo logra? y en un momento Juan Luis y otras personas le dicen pero ¿cómo que cómo lo logran? tú eres Paul Simon y yo aproveché y le dije tú eres Juan Luis sí exactamente yo quiero que ustedes sepan que esto es una cadena alimenticia donde nosotros nos vamos nutriendo de cada cual y yo vuelvo y reitero esa era la razón por la que Sabina planteaba eso bueno con Sabina por ejemplo tú sabes que yo voy recurrentemente a un festival de cantautores muy poca gente lo sabe aquí pero yo voy al festival de cantautores el único que existe en nuestro idioma que es el festival de Querétaro en México que se llama Trova Fest se lo han dedicado a Sabina se lo han dedicado a Pablo Milanes bueno en una de esas ocasiones Pablo Milanes Sabina tenía una situación alterna allá en México y luego nos vimos en una de esas peñas y llegó un tipo que no recuerdo el nombre tú sabes lo que es perfecto o sea todos los acordes donde iban la melodía donde iban yo estaba en una esquina nada más para ver a todos sobre el dúo y darme a Sabina si cantaba que no cantó la cosa fue que el tipo despeinó a todo el mundo con la canción era perfecta la canción Ariel y al final de la canción Sabina le dice me has impresionado ahora cántame otra que me haga llorar y ahí todo el mundo hizo silencio y todo el mundo fue que duro porque muchas veces y por lo que hablábamos tras batidores el éxito no es técnico es una cuestión de fibra y yo entiendo que esa gente así como Sabina como Pablo Milanes con el que he tenido la oportunidad de grabar también son gente que hicieron canciones atemporales que le dieron en la madre a toda la generación pero mira exactamente hablando del éxito como tú dices si un artista supiera que eso va a ser un éxito bueno pues escribir a 10 siempre he hablado en el caso de Anthony Santos de 10 canciones la 11 fue el éxito que fue voy para allá y la entró porque faltaba una vamos a poner esa que está ahí y fue el que dio a conocer en este caso y quiero que te la juegue porque por eso también tengo mucha simpatía por ti porque es una persona revolucionaria cuando tiene que serlo los medios de comunicación entiendas en los programas que tú hablabas el show del mediodía pues hay muchos que ha pasado que existen los mismos programas pero no existen el invitar esos artistas que de una u otra manera pues siguen cultivando lo que es la cultura por ejemplo el show del mediodía sigue pero no vemos esos artistas y otros programas más que ha pasado que todo cambió antes tú en la televisión decías síganme por mis redes tal y tal y tal ahora por las redes te dicen sintonicen tal sitio que estoy ahí entonces todo cambió y ya quizás y yo no los culpo los programas no quieren llenar el contenido o no tienen la necesidad de llenar contenido con música y también vámonos a la otra acera tampoco los músicos necesitan esa exposición ahí porque tienen otras por ejemplo yo vengo yo vengo aquí yo me acerco y yo vengo aquí a este programa y yo sé que hay un impacto mediático en un medio tradicional que es la radio y en medios digitales y ustedes cubren esos puntos pero la televisión ya no es lo que era y yo creo que eso estamos conscientes los artistas y los productores de televisión y creo que ahí erradica mucha gente se lo toma personal no me están invitando señores no esperen eso creen su contenido acérquense ustedes también a los medios porque tienen que llamarlos porque porque tiene que haber siempre ese estrellato de que a mí hay que llamarme para ello no tú tienes algo que promocionar acércate dilo mira yo tengo un concierto el 5 de febrero aprovecho ahora las boletas están a la venda en web en todos los supermercados nacionales en todos los jumbo eso al que le conviene es al que está gestando el proyecto exacto una cosa que bien uno sabe se habla del negocio se habla de la industria y que la industria se maneja según las tendencias si eso es así según las tendencias si hay artistas que no no hacen realmente lo que le inspira la musa sino por donde van las cosas en el caso de los cantautores ustedes son los únicos artistas que la disquera sueltan en banda o también le tienen sus sus reglas no en todos los casos porque hay cantautores que han engañado a la gente diciéndole que son artistas pop y son cantautores de tres pares de timbales Alejandro Sanz tiene a todo el mundo engañado hace rato si pero uno tiene la intuición de que Alejandro Sanz hace lo que le haga la gana pero lo que te quiero decir o sea la forma como la gente compra a Alejandro Sanz es como un artista pop sin embargo tú te sientes a veces a veces no siempre que él tira algo y men hay unas frases ahí que hay que sentarse a darle caco y a interiorizar entonces Alejandro Sanz no creo que está consciente de su engaño que es un engaño maravilloso pero entiendo que hay casos y hay casos yo creo que porque él tiene dos cosas él es cantautor y es lindo entonces ah bueno son cosas que no se dan ahí tú dices en el clavo porque la gente oye la palabra cantautor y se imagina un tipo Facundo Cabral no y un tipo lleno de deuda que habla bonito porque le va oye oye lo que me dijo Cotorrú no no a mí una gente me dijo tú hablas bonito porque te ha ido mal pero porque esa percepción yo tengo para ese Dios mío para ese no lo voy a decir lo que es te tengo de verdad un mensaje la canción es muy mentirosa no porque hable mentira sino porque describe un amargue momentáneo cuando yo sudo el amargue y se convierte en un amargue colectivo con eso yo voy al supermercado pago colegio o sea es un modo de vida no necesariamente una realidad constante pero en el caso el caso de Alejandro es eso pero te digo nunca se le da pautas a un cantautor bueno de hecho los cantautores son los que van a la disquera y le dicen si ustedes no me van a dejar grabar mis canciones suélteme y yo creo que en algunos casos han tenido suerte porque son lindos o no no yo creo que es un caso único no no lo que te quiero decir yo creo que es un caso único no pero si si sucede yo creo que si no te han dicho de que no tú no estás suficientemente amargado a Adele le dijeron en este último disco te notamos muy feliz pero Adele es pop necesitamos más tristeza si lo que pasa es que Adele tiene acostumbrada a la gente el llanto entonces ellos se dieron cuenta que eso funciona y no la pueden sacar de ahí sin embargo te puedo decir que mucha gente que ha ido a disquera a ponerse de revolucionario lo miran de arriba a abajo y le dicen no tú no eres Bad Bunny por favor tú no puedes venir aquí a poner regla y es así lo vivimos o sea y no te digo que sea malo del todo porque ese éxodo de los cantautores a la zona alternativa hizo también que creciera otra cosa en Youtube hay playlist de cantautores que tú no te puedes imaginar en México hay gente como por ejemplo voy a mencionar nombre por si lo quieren buscar Miguel Insunza el David Aguilar tú lo trajiste aquí a Miguel pero si tú te pones por ahí mira Miguel Insunza Leonel Soto y el David Aguilar tienen un trío que se llama el Cuarteto Incompleto ya tú el Cuarteto Incompleto son tres es una genialidad del nombre entonces por ahí por Latinoamérica hay mucha gente haciendo canciones que son masivamente consumidas lo que pasa es que uno no se da cuenta porque son gente que en sus mercados tienen su gente a ver no, no, no Gaby Pavel tú sabes que nosotros cuando escuchamos una canción nosotros que no somos músicos para mí es yo la escucho y me gusta que chula es esa canción o me acuerda algo me transporta a algún lugar o pega con la situación pero un hombre como tú que tiene otra sensibilidad que se dedica a la música que compone que hace melodías cuando escucha una canción por donde le entra o sea por donde tú le metes el pico y que hace que esa canción te guste a ti bueno ya a esta altura de juego yo tomo muy en cuenta la sonoridad la producción o sea ya yo estoy en un espacio técnico porque antes yo la sufría mucho yo dije debió poner esto y ya en el momento que yo me quité el traje del crítico he empezado a ver otras bellezas que antes no veía yo ahora estoy muy descomplicado con eso y estoy muy abierto a escuchar cosas porque tengo un hijo de 19 años que también canta toca muchísima guitarra y me ha puesto como en esa página como date la licencia de escuchar esto entonces he descubierto nuevas tendencias muchas riquezas o sea hay cosas que que al principio de los 2000 nosotros hacíamos que ahora yo hubiese hecho diferente ¿cómo que? ¿cómo que? ¿cómo que? mira en el 2000 yo no hubiese escrito una canción como la que acabo de escribir poniéndome la situación de dos gente que están en el whatsapp en línea a los dos nada más para ver que el otro está en línea el día y para imaginarse cosas que son nocivas porque usted acaba de terminar con esa persona entonces usted se pone en la situación eso es que está chateando con esta tigra entonces y a su vida normal exactamente entonces pero lo que está pasando ahí en esa dinámica es que simplemente cualquiera de ellos dos está esperando que uno escriba primero cuando se desconectan las emociones yo una vez escuché una frase leí una frase mejor dicho de Noel Clarasó que decía que el mejor libro es aquel que cuando usted lo lee usted dice diablo ¿por qué no lo escribí yo? igual nos pasa a los humoristas cuando yo escucho un chiste de una gente ¿por qué no se me ocurrió? porque como he tenido la misma vez ¿por qué no se me ocurrió algo así? si ya mi cerebro sabía que eso existía yo lo vi en el mundo de las ideas pero no lo había descubierto aquí entonces ¿cuáles son esas canciones de otros que en algún momento tú has dicho diablo ¿cómo no se me ocurrió algo así? tú sabes qué chulo que tú me digas eso porque tú sabes lo lindo que a mí me ha pasado en la vida que tipos que yo decía men ¿cómo él hizo esa canción? ya yo me he dado el lujo de escribir con ellos y eso es un premio de la mayoría pero por ejemplo Jorge Luis Piloto un día dijo a Luis Enrique le hace falta una canción y escribió Mi Mundo una canción de cantautor metida en salsa y yo decía men qué canción con tanto vuelo melódico y todo eso pero por ejemplo Silvio Rodríguez tiene una canción que se llama Monólogo yo me imagino que tú la conoces perfectamente que no es de las canciones populares donde él describe un actor ya viejo retirado que oye una fiesta de jóvenes en una casa cerca y él simplemente se deja llevar por esa emoción disculpe la molestia ya me llevo mi boca a veces se trastoca monólogo de Silvio Rodríguez en las ventanas y juventud cantando y sin querer ya estaba soñando grande Silvio cuando cuando una gente tiene la sensibilidad de llevar date cuenta que en un pedazo de la canción él como que dice espérate déjame hablar de trivialidades ya casi me olvidaba pero para mañana van a dar buen pescado hoy no llevaron hoy no llevaron papas ni verduras en latas al puesto del mercado en cuando vuelva y coma me voy para la zona por lo de la basura como la noche avanza y ahí vuelve y reengancha los dejo con la danza el canto y la cultura entonces ay Dios mío son canciones que tú la oyes y como son perfectas tú dices ¿por qué no me ocurrió? o sea cuando Juan Luis sale con una canción como Amapola por ejemplo tú dices men o sea ¿cómo tú llegas a ese grado de sublimidad? y si no vamos para donde Pedro Guerra ay no ya ahí tú vas a encontrar cualquier cantidad de cosas cuando Pedro Guerra te dice mi casa está en el mar con siete puertas después de ahí es para que tú duermas esa noche con días de pan porque te crea la ansiedad de la tristeza que él plasma en esa canción entonces yo he tomado muchas canciones estamos viviendo el imperio de la música urbana se pudiera decir y un imperio con mano de hierro hasta el momento nosotros leímos un artículo de José Luis Taveras que lo enviaron al grupo muy bueno un artículo brillante José Luis Taveras es una pluma señores que hay que sentarse y estudiar para entenderlo bueno la palabra psicalíptico lo aprendí yo de ese artículo algo psicalíptico es un erotismo torcido sí un erotismo torcido sí yo te estoy escuchando porque no sé qué tan comprometedor será yo cerrar con una canción aquí psicalíptica una canción psicalíptica es una canción de un amargue que me produce ese tema la pregunta es Pavel la pregunta es compartes la creencia de plumas como la de José Luis Taveras de que la música urbana como él dice que no es arte él le llama una estafa y cuando él la define él dice que es una técnica rítmica de estimulación sensorial no más esa fue la definición que él le dio ¿qué es la música urbana para ti? yo lo que creo es que él se fue muy profundo y yo lo que creo es que estamos en una época donde estamos confundiendo a los entertainers con los artistas entiendo que una no es mala y otra es buena entiendo que cada cual cumple su misión el punto está en que estamos llamando a una cosa como no es el entertainer cumple un cometido y no se puede invalidar porque en un tiempo de tanta información tiene que llegar un momento de no pensar y tú decís yo lo que quiero es moverme y no pensar mucho y de ojo cortazal se puede vivir sin pensar sí entonces tú de hecho creo que la mayoría y tú agarras y empiezas a bailar y tú le das el significado que tú quieres a eso porque también tú como ser humano tienes ese poder de desechar lo que no te edifique es así y bailalo y en otro momento tú ponerte en el mood de pensar dónde yo colindo con él o sea dónde yo me puedo poner de acuerdo con él en que sí se le está dando demasiada participación a algo y a otro no pero eso no quiere decir que una cosa es mala y otra es buena señores el mundo urbano está regido por entertainers los artistas son otra cosa yo lo que creo es que debemos ver la bondad de una parte de otra una estrella te puedo hacer una pregunta perdón te puedo hacer una pregunta yo quiero hacer una antes de terminar con la canción ok porque él habla de lo sexual de lo sensorial y de de lo explícito de lo explícito al final el tema con la música urbana para ti es la letra o es la música que lo acompaña si se le puede llamar o sea o el ritmo que lo acompaña se lo voy a contestar con una canción porque también está la música electrónica entonces te hago la pregunta te pasa tú tienes la misma opinión sobre bueno aquí no pero tú te vas a Europa y hay grandes festivales de música electrónica te lo voy a contestar con una canción adelante el frío en Nueva York es muy duro y deja como consecuencia canciones en hoteles no no final entonces para pensar esa es la postura ok ok pero yo no estoy en desacuerdo con que todo exista porque estamos en un mundo señores que debemos agarrarnos del balance que necesitan comer o sea la gente está decidiendo para donde coge si así es esa persona que escribió ese artículo eligió el bando si claro y está en total libertad yo elijo el mío claro yo estoy consciente de lo que yo soy el que está seguro de lo que es no tiene que ver maldad en otros si pero la definición de arte yo creo que ahí es que está retorcido si así es entonces mira tiene razón y también la definición de arte es lo es lo complicado hay porque por ejemplo uno dice música urbana ahora se le llama música urbana a otra cosa claro es muy mezclada pero si nos vamos al hip hop todos los elementos del hip hop son artísticos por eso es mira y ojo y corrijo no quiero decir que los entertainers no tengan un perfil artesanal claro que lo tienen porque viene de ahí mismo por ejemplo viene de ahí mismo es una pluma magnífica pero igual que Ariel y yo que venimos de ese mundo a veces hasta insulta porque me gustaría también sentarlo aquí con nosotros dos para decirle también que música urbana para decirle que yo aprendí muchísimo de los aldeanos desde Cuba y me pusieron a leer aprendí mucho o sea es decir aquí el dominicano dice música urbana porque se enfoca solamente en el dembow y eso es muy eso es como digo muy es muy grande y piedra para lo más chiquito y es una pluma magnífica pero yo quiero preguntarte tú eres un genio y cómo se logra mira cómo tú logras antes de la pregunta para que la pongan pausa ahí quiero explicar la frase donde yo digo haciendo mil canciones en tiempo de toquilla para que no la saquen de contexto es como amor en tiempos del cólera amor en tiempo del cólera ¿me entiendes? ahorita vienen en verdad y lo sacan y es eso si el que no quiere aceptar que en este momento estamos cursando un tiempo entonces está fuera de la realidad no está en las redes no está en el contenido y es eso ¿cómo sales tú y sigues en ese camino cómo tú logras eso que muchos de tus compañeros y otros de otros géneros no han logrado es hacer algo político o identificarme con algo pero terminó ahí y sigo el curso normal como ciudadano otros se han sumergido pero han salido de eso y la política lo opaca es el sentimentalismo hasta lo contamina ¿cómo es que tú logras eso? mantenerte tan puro o sea yo me identifico pero sigo siendo pavel o sea ¿cómo tú logras eso? lo que pasa es que yo creo que cuando los seres humanos no tienen posturas reales tienden a involucrarse en otras cosas que que no necesariamente tienen que ver con ellos veletas veletas sí son personas de masilla que según lo van apretando se van moldeando y obviamente van de aquí a allá yo realmente en el momento que me tocó hacer algo lo hice desde un puesto técnico a mí me tocó ir a las cárceles hacer trabajo que aunque tenía un perfil gubernamental era realmente algo que va más hacia lo social que era dar que era dar terapia ocupacional a través de de la música y eso cumplió un cometido y duró un tiempo ya yo de ahí en adelante no tengo una postura política ¿por qué? porque mi postura política era aportar eso entonces yo creo que aquí lamentablemente lo que tenemos como escenario político es una fábrica de rockstars y ahí es que está también en la confusión señores aquí los políticos son rockstars aquí la gente le pide autógrafo a los políticos pero sin el swing tú sabes entonces entonces bárbaro entonces yo creo que yo creo que ahí amable volvemos a la confusión de cómo percibimos las cosas yo creo que en el momento que vamos para allá en algún momento va a pasar yo entiendo que en el momento que nosotros asumamos a nuestros servidores públicos como servidores públicos vamos a darle menos peso y vamos a dejarlos de hacer tendencia en twitter por algo que digan porque señores los políticos son libres de decir lo que yo quieran tú no puedes pasarte el día amargado o no puede impactar en tu casa algo que diga una persona porque es una postura que es verdad que nos afecta las decisiones que toman claro que sí pero yo creo que nosotros como sociedad tenemos que movernos a otro sitio nosotros tenemos que dejar de ver los cánones como imposiciones es un cánon no una imposición o sea yo no puedo ser como ese tipo porque bueno ser como ese tipo es ser un bacano no necesariamente no necesariamente yo creo que que no siempre las abundancias acompañan bondades bueno muchísimas gracias pavel gracias pavel gracias a ustedes el evento el evento cuando es el concierto es el 5 de febrero es el 5 de febrero en el teatro la fiesta del hotel jaragua ahí estaré con 36 almas 36 músicos en escena haciendo un big band tropical como nunca antes lo hemos hecho e invitados me imagino claro ahí va a salir de repente en los paimasí que yo toco con dos de sus hijos a dejar algo sobre el escenario que yo creo que va a ser inolvidable ahí va a estar Dionis Fernández que va a salir y se va a poner en su piano para yo no solo homenajearlo él sentado no venga acompañe a esta banda que lo va a homenajear a usted y otras sorpresas que la dejaré para la noche que son sorpresas exactamente un deleite muchísimas gracias maestro nosotros también nos despedimos gracias